tan feliz. Siempre pasamos una hora muy, muy placentera con ustedes comentando noticias de actualidad y todo, pero hoy la noticia nos llena de esperanza. El rescate que muchos consideraban ya improbable de cuatro niños con vida, que habían sobrevivido además a un accidente aéreo, que se perdieron en la selva amazónica y que fueron rescatados por las fuerzas especiales del ejército y por las comunidades indígenas que juntaron experiencia, conocimiento para sacarlos adelante. Daniel Sanper Pizano nos va a presentar a nuestros invitados de hoy. Bueno, querido Tocayo, de verdad es una alegría. A menudo tenemos que hacer charlas con personas que van a hacer quejas, formular quejas, o nosotros vamos a formularlas. Estamos todos contentos, estamos muy satisfechos de la labor que se ha realizado y que parecía imposible. Justamente el campeonato del optimismo en materia del rescate de estos niños con vida es el Brigadier Sánchez, que lo tenemos aquí presente y ha sido para nosotros de verdad un verdadero honor que esté acompañándonos. Nos acompañan también dos periodistas, parte del Brigadier, que aparecen todos los periódicos de Europa hoy, que están dos periodistas de cambio que se han ocupado de este tema. Los voy a presentar rápidamente antes de que pasemos al Brigadier. Uno es Iván Serrano, que tiene gran experiencia con Noticias Uno, Noticias RCN, SMI, Noticias de la Siete, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y que lleva un año ya trabajando con Cambio. Iván es compañero de llave en el cubrimiento de estas noticias con Javier Patiño, que como todo buen calvo es un gran periodista. Él trabajaba en RCN, en la Universidad de La Sabana, es bogotano y fue, a diferencia del Brigadier, fue muy escéptico hasta hace poco. Ellos conforman este grupo que hoy tenemos con nosotros y que nos van a ayudar a desenredar cómo se llegó a la noticia, cómo se llegó a los niños, cómo se ha informado y qué creen ellos que va a pasar de aquí en adelante. Bueno, primero que todo, Brigadier, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerlo en los Danieles. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Soy el Brigadier General Pedro Anulfo Sánchez Suárez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Y tal vez sea la cara más visible y la voz que muchos escuchan de quienes hicieron esto posible, de los verdaderos héroes que están allá, aún en lo profundo de la selva, buscando a Wilson y también de nuestros indígenas que hicieron ese trabajo arduo articulados con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Cuando él menciona a Wilson, lo aclaro rápidamente, es el perrito que aún está perdido, que es uno de los los perros de ese equipo especializado, canino, que ayudó a encontrar los niños y que está perdido, pero lo están buscando. Y yo quería decirle al Brigadier que él es la cara más optimista a lo largo, y lo ha sido a lo largo de este proceso, pero no sé si las unidades que trabajaban con él eran igualmente optimistas. De ustedes dicen todos los que lo conocen por esta noticia, que nunca dejó de pensar en que íbamos a rescatarlo. ¿Cómo es eso, coronel? General. General Díaz, perdón. General Díaz, perdón. Perdón. No, 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 señor. Por favor, siga, perdón. Estaba hablando aquí una cosa internamente y se me estuvo en la transmisión. Muchas gracias. Cada quien a veces tiene interpretaciones de lo que es fe o lo que es optimismo. Personalmente, nosotros nos guiamos más por la fe, que la vemos como algo en lo cual podemos creer y en lo cual somos nosotros los artífices de que se produzca algo. Cuando vemos optimismo, nos sentimos más que un tercero hiciera actuar por nosotros. Esa fe siempre la mantuve es por, primero, la convicción que tengo de cumplir la misión. Cuando nosotros, los militares, nos asignan algo para hacerlo es para eso y en este caso para traer a nuestros cuatro menores. Segundo, esta operación especial, al igual que en las otras operaciones que incluso en el combate nosotros salvamos vidas, tenía una connotación muy especial. Hace parte de una asistencia humanitaria, eran cuatro menores en la selva que podrían ser mis hijos, que podrían ser los hijos de ustedes. ¿Y por qué no hacerlo por ellos? Indudablemente, ese mismo sentimiento lo tenían todos nuestros hombres, pero había momentos en los cuales uno sentía que la cabeza sangraba, pero se mantenía firme, porque desfallecer o abandonar no era una opción. Uno deja de, pierde la guerra cuando deja de combatir. Pero esa energía también la recibía de los mismos comandos, que me decía Mineral, usted nos ha dicho muy claramente que debemos traer esos cuatro menores, que la operación termina cuando traigamos a esos cuatro menores. Yo también les decía, aquí debemos salir es para responder la pregunta, ¿cómo hicimos para encontrarnos? Y no, ¿por qué no los encontramos? Eso, digamos, se genera esa comunicación, pero también ese sentimiento, esa conexión con esos cuatro menores, con las familias, crea una fortaleza enorme que nos permite mantener el foco en la misión con atención en la capital, a pesar de que muchas oportunidades, me llamaron varias personas de diferentes profesiones, a decirme, ya no vale la pena, ya están muertos, pero ¿por qué hacerlo? Pues simplemente por la convicción que tenemos nosotros de salvar vidas. En general, se ha hablado mucho en medios de comunicación de la coordinación que hubo también con autoridades indígenas y como un trabajo en conjunto entre la fuerza pública y las autoridades indígenas para poder también transitar este terreno. ¿Cómo fue esa parte del operativo? Fue una integración espectacular donde la palabra confianza, pero traducirla en hechos, fue fue, nos conocieron que al estar del lado de la fuerza pública, quienes tenemos la responsabilidad del uso legítimo de la fuerza y del monopolio de las armas y que por ende nos exige un comportamiento ético superior y que no hacíamos más sino enfocar toda esa capacidad, esa conexión y cuando les mostramos lo que estábamos haciendo, fue una integración que funcionó muy bien, esa amalgama de ese conocimiento que valoramos enormemente, que algunos se burlan absurdamente en algunos casos de lo que ellos hacen, de lo que ellos creen, fue fundamental para esta operación. Y esa integración con la ciencia y el arte militar, con las capacidades que no fueron creadas ayer, esto tomó décadas, me hicieron grandes generales, grandes oficiales, oficiales y comandos que me antecedieron acá, permitió desarrollar células combinadas de búsqueda que articulaba toda la orientación de búsqueda y también facilitaba la logística y el mando control para ser más efectivos ya en terreno. Yo tengo una pregunta general. Cuando se conoció la magnífica noticia, algunas personas, sobre todo en redes sociales, unas de mala fe, otras pues porque auténticamente tenían esa duda, empezaron a poner en duda toda la historia. Decían, hombre, es imposible que cuatro niños, dentro de los cuales hay uno de apenas un año, logren sobrevivir en la selva 40 días. Eso seguramente, es decir, debe haber otra historia, seguramente o los tenían retenidos y los soltaron en el último momento o algo pasó porque les resultaba realmente inverosímil pues todo el relato de supervivencia en la selva. A mí me gustaría que usted nos contara o les contara también a estas personas que lo han puesto en duda, ¿cómo hicieron los niños de verdad para sobrevivir? Uno de los grandes riesgos y peligros que hemos tenido en esta operación es la desinformación porque permite especular y también inclusive extorsionar. En algunos casos juega con el sentimiento de las familias, en otros también desenfoca lo que estamos haciendo y desgasta el esfuerzo. En esta operación Esperanza, desde mi perspectiva, hubo dos milagros, que todo parece inverosímil. El primero de ellos es que hubieran quedado vivos posterior al accidente. Lo que hemos conocido es que la menor, Cristina, de un año que cumplió el 26 de mayo, vive en los brazos de la mamá. impactó el avión de frente perpendicular contra la tierra y la mamá prácticamente murió instantáneamente y la menor de 13 años, que en la parte de atrás observó que se movían los pies de su hermanita, con una posición simplemente incómoda y logró sacar. ¿Cómo quedar los cuatro menores vivos vivos? Solamente con una lesión en la parte superior de la cabeza, en el lado derecho de la mayor, del etni, que no era de no revistir gravedad. Para mí es el primer milagro. Y el segundo es que hubieran permanecido 40 días en la selva sin los elementos que nosotros utilizamos y que es complejo en ese terreno tan hostil, con un clima tan complejo. Y luego duraron unos cuatro días, es la información que tenemos, comiendo fariña a unos 30 metros de la avioneta, y ya cuando se les ha acabado todos los elementos y dijeron, no, aquí hay que salir de la selva, pero no sabían en dónde estaban exactamente, en qué posición se encontraban. Si hubieran continuado hacia el oriente, hacia el río Paporista, tal vez hubiera sido más fácil encontrarlos, pero siguieron para hacer el occidente. Es increíble que nosotros cuando contrastábamos todas esas evidencias, que fueron más de 15 evidencias que fuimos encontrando, y eso era lo que también afianzaba la fe, decíamos, pero si aquí vemos unas dueñas que son recientes de hace unas 24 a 48 horas, ¿dónde están? ¿dónde pueden estar? Lo único que decíamos nosotros es que están vivos, porque las dueñas eran de la niña, de los niños, inclusive del perro Wilson. También encontrábamos pañales usados por nuestro menor, encontramos tres pañales usados, decíamos, ¿dónde están? Cuando corroboramos y contrastábamos la posición que tuvieron nuestras tropas, en tiempo y en espacio, decíamos, estuvimos a 40 metros, a 100 metros, tal vez con un día de diferencia. ¿Pero por qué no los encontrábamos? Yo tuve la oportunidad de estar allá en la selva. Llegué el miércoles, descendí allá, dormí allá, recorrí el cuadrante 309 con unos comandos, al menos para tener esa conexión moral y decir. Prende el micrófono, Dani. Y decir que también aquí estuve. Sí, señor. Lo veo conmovido hasta las lágrimas, general, y es algo curioso verlo en una persona como usted. El general Sánchez es el comandante de la brigada de comandos especiales, o sea, bajo su mando están los militares más entrenados de Colombia para operaciones, digamos, bélicas, para hacer sentir la fuerza del Estado cuando sea necesaria. Pero esta vez es un cambio de orientación definitivo porque usted estaba buscando, esencialmente, salvar unos niños contra un enemigo aliado, que es la naturaleza, que al mismo tiempo nos ofrece tantas cosas y nos impide, por ejemplo, rescatar a unos niños que ya habían sobrevivido a un accidente aéreo y se habían hundido en la selva. Yo quiero preguntarle, general, ese cambio de orientación estratégica, para hablarlo en términos militares, ¿cómo lo sufrió usted? Y enseguida vamos a hablar con Javier también y con Iván, que tienen preguntas para hacerle, y sobre un ser del que todo el mundo se está preguntando, que es Wilson, ese comando canino que también participó en la operación. Pero primero quiero preguntarle, general, un hombre como usted, entrenado y endurecido en el combate, ¿cómo recibe esta misión de salvar a unos niños? Hace parte de nuestra doctrina, algunos lo ven como un cambio, pero nosotros durante toda la existencia de las fuerzas militares salvamos y protegemos vidas. Inclusive en el combate lo hacemos, porque protegemos a los más vulnerables de las amenazas más criminales. Y debajo de este uniforme hay un ser humano, debajo del uniforme de cada soldado y de cada policía hay una persona que siente también que somos padres. Este sentimiento yo también lo he tenido cuando he tenido que ir a entregar la bandera de Colombia por la cual murió uno de nuestros comandos y dejó a tres hijos sin padre. Y que tal vez simplemente tendrá en algunos casos el olvido de algunos, incluso el insulto de algunos de otros, pero de parte nosotros siempre tendrá nuestra admiración. Esto siempre lo ha hecho absolutamente todos los que han estado acá. Obviamente es una misión diferente, pero sigue siendo una operación especial en la cual el riesgo sigue siendo alto porque llegamos a un área inhóspita no solamente por las cepas, sino también con una amenaza hostil de las disidencias del antiguo grupo narcoterrorista de la PAC. Cuatro menores es la misión que hace parte también de nuestra doctrina que dice asistencia humanitaria en un terreno supremamente complejo. No es un cambio, es simplemente hacer la misión que hacemos en un contexto diferente, pero con el mismo propósito. Salvar y proteger vidas. Gracias. Quiero regresar a, porque le di tal vez muchas vueltas a parte de la pregunta que me hacía Daniel también, que si los tenía otro grupo, etc. Sí, sí, sí. Y está teniendo, qué pena, qué pena general. Exacto, estábamos en el segundo milagro y no solamente si los tenía un grupo, que era la teoría de algunos, sino también ellos sobre todo cómo lograron sobrevivir, de verdad. Es decir, cómo sobreviven cuatro niños en la selva. Entonces íbamos... Así es. No tengo buena señal, no sé cómo me copian. Bien, 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 bien. Señor, le preguntaba, le preguntaba Daniel San Pedro Espina sobre cómo lograron sobrevivir los niños en la selva después de... ¿Qué comían? ¿Qué animales se enfrentaron? ¿Qué comían? ¿Cómo se hidrataban? ¿De dónde sacaban el agua potable? Etcétera. Perfecto. Las evidencias que encontramos nos muestran que definitivamente no estaban con adultos. No encontramos vellas de adultos. Tres factores, desde mi punto de vista, fueron fundamentales para que ellos se mantuvieran vivos. El primero es la voluntad, el querer estar vivo. El segundo es de dónde provienen ellos. Ellos vienen de una raza indígena. Entonces tienen mayor inmunidad frente a ciertas enfermedades que cualquiera de nosotros acá no podría resistir. Y el tercero era el conocimiento del hacer, donde podrían encontrar qué comer y también qué beber. Respecto a los nutrientes que tenían, inicialmente fue farinha, pero posterior ya se le fueron acabando esos insumos. Por eso dejamos kits hechos por el bienestar, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para extenderles ese tiempo de vida. Y también les dejamos unos silbatos. Si bien es cierto, encontramos dos abiertos. Por ahora los niños nos han dicho que ellos no fueron quienes consumieron esos elementos. Pueden haber sido los indígenas o inclusive algunos se atreven a decir qué micos que los abrieron, etc. Pero ellos consumían unos frutos propios allá de la selva. Uno es un borrojo silvestre, otro mango silvestre, el borrojo, el chontauro, perdón, silvestre que estaba allá. Digamos, le daba algunos nutrientes, pero yo cuando lo fui a abrir, tenía que uno darle una patada un poco fuerte, se requería fuerza, digamos, para abrirlo. Por ello, cuando se encontraron, que fue el segundo milagro, que aún estaban vidas, están totalmente demacrados. El hospital militar central que los está atendiendo dijo, presentan una desnutrición muy severa, pero están estables, están lúcidos, son muy conscientes los niños en ese estado. ¿Cómo veían? Algunas veces utilizaban ramas. Allí encontramos para recoger agua. Yo le pregunté, ¿qué pasó con el tetero? Porque el tetero lo soltaron, si era un elemento esencial para darle ver a la menor, a Cristina. No salieron ni se les olvidó, tal vez ajustados, etcétera. Y al cotejar todas las evidencias que podemos recopilar es que definitivamente ese fue un segundo milagro por las tres condiciones que mencioné anteriormente y que nos permitió encontrarlos. General, usted ayer dijo, Wilson es un comando y un comando no se deja atrás. Cuéntenos en este momento detalles del operativo para encontrar a Wilson, el belga Malinois, y háblenos un poco también pues de, acá hay una carrera también contra el tiempo, o sea, hay de las posibilidades efectivamente de poder encontrar este perro héroe en las próximas horas, supongo. Wilson, nuestro canino, está muy seguramente muy débil, bastante demacrado, como te dijeron los niños que lo observaron también. El guía canino, que es a quien él reconoce porque es un perro, es un animal, es Wilson también, que hace parte de nuestros comandos, solo responde al guía canino. Es un perro de interdicción para búsqueda de personas. En dos oportunidades, después del 18 de mayo que se perdió nuestro camino, fue encontrado por la tropa, tuvieron ese contacto. Lo llamaron, pero inmediatamente Wilson reaccionó y se perdió nuevamente en la sed. En este momento sabemos que está en el área donde encontramos los menores, que ya está muy reducida esa área, unos 6 kilómetros cuadrados, allá desplegamos todas las unidades, determinamos unos patrones de búsqueda y también alguna comida para atraerlo y cazarlo ahí en ese momento. El guía canino está ahí con ellos. Pero finalmente, pues Luis es un perro, es un animal, no es un ser humano. Un ronero, por ejemplo, nos serviría. Lanzando unos volantes nos serviría. Entonces, lo que estamos haciendo es otras tácticas, otras estrategias que si alguien ya experto nos puede dar algunas ideas de cómo podemos encontrar a Wilson en un sitio donde a 20 metros no se observa nada, pues bienvenida sea. General, qué pena me meto ahí porque la gente está preguntando por qué no tenía el perro o si eso se utiliza, es un protocolo que se utiliza, un GPS o un rastreador. ¿Eso es posible o eso es una idea también? No, es posible. En ciertas operaciones nosotros utilizamos spots que transmiten la posición del perro para cierto tipo de operaciones, pero también se puede convertir en algún momento en una amenaza para nosotros porque si es capturado en algunos casos por la amenaza, pues sabe de dónde viene, en dónde estuvo el perro y también nos podrían afectar a nuestras trocas. En este caso, la decisión inicial que se tomó por la alta amenaza y por la reacción que tuvimos fue que entrarla sin dispositivo y simplemente se soltaba. Y lo más lógico era que, así como lo había hecho en las oportunidades anteriores, en los lances que hacen, que le colocaban los elementos de los menores para buscarlas, pues regresara. Eso era lo más lógico. Y así venía funcionando sin ningún problema, pero luego ya se extravió y luego también se encontró con más tropas. Y sin lugar a dudas siempre habrán cosas por aprender. Y muy seguramente en tipos de operaciones como estas, definitivamente, si alguien va a hacer, va a ingresar, porque también ingresamos cuatro perros tradicionales, que esos perros no se perdieron. Decía que el problema a veces es la desinformación, dos de la defienda civil y otros dos más del ejército nacional, no tenían ese sistema. Y funcionaron a la perfección. Pero para mitigar ese riesgo, futuras oportunidades se tendrán en cuenta y lo vamos a hacer. Si algo tenemos nosotros claros es la humildad. Es que no lo sabemos todo y que cada día podemos aprender. Los hombres que ingresaron allá salieron más fuertes que cuando ingresaron porque saben mucho más. General, usted se apersonó tanto de la operación que llegó al punto de que va a padrinar al menor, a la menor, a Cristín. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo le dijo usted a su esposa y a su hijo que va a padrinar a Cristín? Fue una oportunidad grandiosa que me brindó el papá. No lo busqué yo. Lo único que yo buscaba era que esos cuatro menores regresaran a mi casa. Cuando veníamos en el avión, don Manuel me dijo, general, muchas gracias por todo. Yo lo escuchaba a usted cuando le hablaba a la tropa duro, fuerte, que nos vamos a traer. Quiero que me traiga, quiero que sea el padrino de Cristín. Qué honor tan grande. Llegué a las tres de la mañana a la casa. Mi esposa estaba despierta esperándome y le dije, mi amor, lo que habíamos soñado en algún momento tal vez de adoptar, de darle algo más a otra persona. Lo vamos a hacer. Luego hablé con mi hijo de nueve años, Alejandro. Le dije, yo voy a padrinar a una niña de las que tanto buscamos en la selva. ¿Vas a ayudarle? Cuando tú seas grande. Me dijo, claro, papá. Así lo haré. Es muy especial esto, general, porque realmente enfrentar una situación como esta, hacerlo con un empeño. Yo lo vi a ustedes, tal vez el fin de semana pasado, en un excelente reportaje que le hizo el programa a los informantes de Caracol, al frente de los militares, y pensaba para mis adentros. Pues es bueno inspirar semejante mística, pero créame que yo pensaba que ya no había nada que hacer y que la esperanza estaba perdida. Y tengo que reconocer que esa utopía que usted mantuvo viva es también la que mantiene vivos a estos niños que nos unen hoy. Vamos a ir con la columna de Ana Bejarano, que es sobre este tema, y seguiremos hablando con el general Pedro Sánchez y con los muy queridos colegas Javier Patiño e Iván Serrano, que hoy están en Los Danieles. El micrófono, Anita. Tú me dices a mí, yo te digo a ti. Es un virus, es un virus Los Danieles. Bueno, la columna se llama Operación Rescate. Están vivos. Deambularon por la selva durante 40 días cuatro hermanos de 13, 9, 5 y 1 años, y por cuenta de las sabidurías ancestrales, la suerte, la benevolencia de la madre monte, el trueque con los duendes u otra razón enigmática, sobrevivieron. Estremece al mundo y a Colombia esta historia porque todo parece improbable, que hubiesen sobrevivido al accidente aéreo del que no se salvó su madre, que Leslie Mucutu y la mayor estructuró un sistema que les permitió alimentarse de los frutos selváticos y resguardarse, que supieran a su corta de tantas cosas sobre la selva y sus peligros que un grupo liderado por autoridades indígenas y militares pudiera encontrarlos. Y entonces aparecen voces que llaman a la unidad nacional porque, según ellos, esta historia debería servir para unirnos, para que la nación entera aplauda al unísono una sola causa. Se equivocan, porque desde ya se avizoran las mil vertientes que dividirán a la opinión pública, los reclamos de los bandos del pensamiento, las teorías conspirativas, las ausencias y excesos en la reconstrucción de este relato. Aunque la alegría por el regreso de los niños Mucutu y sea compartida, nada unirá, y menos en estos momentos de trincheras ideológicas, a una opinión pública atomizada e incapaz de escucharse entre sí. Y tal vez no debería, porque un objetivo más noble y útil es que esta historia contribuya a avanzar en la conversación sobre la violencia, los pueblos indígenas y la niñez en Colombia. Lo primero sería reconocer por qué los Mucutu viajaban en la avioneta accidentada. Huían de la violencia que persigue incesantemente a los líderes sociales en los territorios, como a Manuel Ranoque, padre de los niños, que era acosado por el liderazgo que ejercía en la comunidad Puerto Sábalo, los monos. Es el destino de miles de campesinos, indígenas, afros, quienes desde sus rincones defienden algún peldaño de la sociedad civil que se desmorona ante la persecución de los grupos armados, de los narcos, y con la complacencia de un Estado indolente. Ello tiene consecuencias peores de dañinas para los grupos especialmente protegidos por la Constitución colombiana. Otra de las realidades inocultables de esta historia, el abandono estatal de las poblaciones indígenas, su incapacidad de protegerlas, reconocer sus cosmovisiones, promover sus saberes, ofrecerles opciones de vida digna, permitirles sentirse representados y respaldados. Semejante paradoja, el Estado abandone a los pueblos cuyos saberes, tradiciones y culturas permiten que cuatro menores de edad deambulen por la selva durante 40 días sin morirse, cuidándose de los animales peligrosos, de la cruel interperie selvática. Un Estado que ha sido incapaz de salvaguardar y reconocer estas prácticas que tan útiles podrían ser para tantas tareas esenciales. Y, por supuesto, una institucionalidad que abandona a su niñez, a la indígena que sufre alarmantes niveles de desnutrición, desescolarización y hasta son víctimas de esquemas de prostitución en muchas partes del territorio. Pero se abandona en general a los niños, que son caprichosamente reivindicados en discursos políticos, manoseados por la derecha cada vez que quieren ponerle una cara amable a alguna idea regresiva y excluyente. Una niñez que, con excepción de pocos privilegiados, crece sin educación de calidad, sin espacio público para jugar, sin opciones reales de acceso a una vida digna. Aún así sirve para explotar chivas periodísticas o como estandarte de buenas cortinas de humo, mientras que dentro de una semana se olvidarán los orígenes que permitieron un suceso que es tragedia y milagro a la vez. Por eso creo que la operación Rescate no es una invitación inequívoca a que la Colombia dividida se funda en un gran abrazo nacional. Esos llamados, además de ineficientes, sirven para apagar el ruido de una indignación necesaria. Claro que una noticia que es el símbolo de tantos males no uniría al país. Unos agradecen a las Fuerzas Armadas, otros reivindican a las autoridades indígenas, unos explican el valor de los saberes ancestrales que los llaman instinto aborígeno. Es más bien la oportunidad de regar un poco de luz sobre tantas ausencias del Estado, sobre algunos estamentos sociales abandonados que concluyeron sobre los cuatro niños mucutuy. Creo más en el rescate que proviene al unirse en torno a la indignación inaplazable que en la de abrazarse momentáneamente para después olvidar. Esa es la columna. Muy bien que se dibuje el fondo de lo que hay de todo esto porque el alboroso que sentimos por la aparición de esos niños no nos puede hacer olvidar lo que hay detrás. Es decir, todo ese mundo de injusticias, de persecuciones, de violencia, que fue el que desplazó a la familia. Es decir, si esa familia no hubiera tenido ese acoso o violencia, estaría igualmente viva, pero con la madre también. Estaría completa la familia. Es decir, son víctimas también, afortunados salvadores o afortunados salvados por una circunstancia especial, pero víctimas de esa violencia. Y está muy bien recordarlo, Anita. Gracias, Iván. Pregunta, Daniel Sanperpizano. Sí, en general, yo quería solicitarle que usted le ayude a dibujar a nuestros auditores, lectores, la escena exacta en la cual aparecen, yo no sé si usted estaba allí o no, aparecen los niños y alguien los ve y dice, ¿quiénes son estos niños? Y si usted no estaba allí, ¿cuál es la escena en que usted se entera de lo que ha descubierto ese grupo? Bueno, ocurre en diferentes escenarios, digamos, todo esto. Primero, el cuatro de nuestra comunidad indígena, Amuruy, del Putumayo, estaban articulados con una célula combinada de nuestros militares. Ese día anterior, Don Rubio, el mayor Rubio, de los Araracuara, un gran maestro, impresionante sabiduría que tiene, orientó el sector donde se debería buscar. Ahí estamos viendo el cuadrante donde se encontró, donde dice Milagro, y ellos se habían desplazado hacia ese sitio, pero cuando llegaron a un poco antes, más o menos a 150 grados, donde se dice la palabra Milagro, estaban en unas unidades y percibieron ya hacia las 5 de la tarde un olor extraño, un olor diferente. Inmediatamente activaron las exploraciones, a ver de qué se trataba, y se encontraron con nuestros cuatro indígenas Amuruy, que traían a los cuatro menores con vida. ¿Ya los traían alzados? ¿Señor? ¿Ya los traían alzados? Sí, señor, ya los traían alzados. Nosotros manejamos una clave en cada operación para que solo sepamos de qué se trata eso. La clave de esta operación, Esperanza, era Milagro, que significaba que los habíamos encontrado. Entonces, para que nadie supiera de qué estábamos hablando, me reportaron Milagro, Milagro, Milagro. Yo estaba aquí en Bogotá, estábamos revisando un tema de memoria histórica en honor a quienes han ofrendado la vida para proteger la patria y el comandante de la visión de fuerzas especiales, el general Cotua, estaba en una de las áreas, tanques de planeamiento de operaciones especiales que está aquí en Bogotá porque tenemos otro allá en San José del Guaviare para contrastar, hacemos planeamiento paralelo y contrastamos a ver si lo que plantean ellos es lo mismo que pensamos nosotros y así construir un conocimiento y una estrategia colectiva. Inmediatamente bajé, confirmé, me dieron Milagro, Milagro, ¿cómo están los cuatro? ¿Están vivos? Rápido, le dieron una foto para confirmar porque nosotros no podemos anunciar algo sin tener la información. Y aquí abro un pequeño paréntesis, discúlpenme, pero muchas veces uno con ese tema en las redes sociales ve que la información viaja más rápido que la verdad, que a pesar de que uno sea protagonista de la historia y la escriba, a veces la escribí son las redes sociales y la pergibe hacen muchas veces de ellas. Ya había pasado eso. ¿Señor? Ya había pasado eso. El propio presidente se vio engañado por una noticia que no era verdad. Total. Entonces ya nos confirmaron, los niños me dicen que los encontraban nuestros cuatro indígenas con quienes trabajaron pero armónicamente en nuestras unidades. Cuando uno comparte el mismo sitio, inclusive el mismo arroz, el mismo plato, la misma cuchara, eso se genera algo, una conexión enorme que es propia de nosotros cuando compartimos como soldados, como policías. General, ¿quién le avisa, presidente? Esta vez es verdad, presidente. ¿Quién le avisa? Por la cadena de mando que tenemos establecida, le informo inmediatamente a mi comandante directo que fue quien me asignó esta misión, el de Fernando Giraldo Bonilla, le envío el reporte con la foto, el Q5 que llamamos, qué, quién, dónde, etcétera, él le informa al señor ministro de defensa, pero en ese momento venía el señor presidente viajando de Cuba, estaba próximo a aterrizar, y obviamente en el tiempo pasaba y no había llegado el señor presidente para darle a aquel, fuera quien anunciara la noticia, y ese fue el canal que se comunicó. Pero paralelo a ello, los enfermeros de combate les dieron los primeros auxilios, que era suministarle líquidos, sueros, nada de sólidos, conectamos con un pediatra de la Fuerza Aérea Colombiana del Centro Nacional de Recuperación, y se validó vía satelital, primero un diagnóstico de cómo se encontraban los menores, y cuál debería ser el tratamiento que debería hacer la Fuerza Aérea el que estaban haciendo nuestros hermanos, porque ellos deben, cuando cumplen esas misiones que son suplante riesgosos, tienen que tener la capacidad de sobrevivir mientras les llega la capacidad de evacuarlos a un medicamento. Se ha activado todo el protocolo que tenemos para rescatar inmediatamente los menores, despegó un helicóptero, un Huey con unos rescatistas que descendieron previamente a la noche, a las 17 y 15 fue que nos reportaron que los habían encontrado a los menores, y ya llegaron en la noche al sitio y la luna no había, era 0% de la monosidad, afortunadamente el tiempo se veía bien, los meteorólogos nos decían que había una proyección hasta las 23 horas de un buen tiempo, mandamos un avión fantasma para que lanzara bengalas y aumentaran la posibilidad de ver en medio de la selva con revisores nocturnos, etcétera, paralelamente iba un helicóptero Ángel y nos pidieron que una vez fueran extraídos nuestros cuatro menores los lleváramos al helipuerto que estaba ubicado a unos 6 kilómetros de donde los encontramos hacia el oriente, para ellos hacer un ritual, tenían que aterrizar el helicóptero, bajar a los cuatro menores, reunirse en la comunidad indígena y hacer un ritual porque en parte eso funcionó para encontrarlos, funcionó bastante y el helicóptero mientras tanto debería haber despegado y dejar eso en silencio, sin embargo repentinamente comenzó a llover justo cuando ya estábamos terminando de ingresar el último de los rescatados, la aeronave ya no podía hacer esa maniobra porque era un peligro y ya se activaron los demás protocolos en los cuales un avión medicalizado llegó con seis especialistas, pediatras, expertos neonatales, médicos aeroespaciales, enfermeros, etcétera, para primero valorizar, valorar, perdón, el estado real y decidir a dónde se procedía. Pero mientras tanto en San José se hizo otro ritual por parte de nuestros indígenas. Era un entendimiento que digamos que en una parte la ciencia actual occidental diría sáquenlo ya, pero ellos decían no hay que hacer el ritual, etcétera. Afortunadamente la condición de los menores permitió hacerlo. Es increíble lo que usted nos está contando general porque se juntaron la ciencia, la tecnología, el conocimiento indígena y hasta la fuerza de los sentidos porque usted dice los encontramos no por una gran herramienta tecnológica sino porque empezaron a oler de manera distinta la zona. O sea, se desarrolla de tal manera los sentidos que pudieron oler que estaban los niños cerca. Sí, percibieron algo extraño como ustedes a veces hablan con una persona y sienten una energía un poco diferente. Pues algo similar ocurre también allá. Cuando tuve la oportunidad de ingresar allá a la zona y abro un pequeño paréntesis, el estado desde nuestra perspectiva somos todos y un componente vital del estado es el pueblo, no son solamente las instituciones y una fortaleza muy grande no se da solamente en una universidad, en una gran universidad, en una gran escuela, sino en la casa. Yo vengo de un lugar con limitados recursos, no humilde porque hay personas con muchos recursos que son humildes, con limitados recursos, pero allá me enseñaron que a pesar de nacer pobre no me da derecho a ser ilegal. En el colegio me enseñaron que trate como decía San Ignacio Loyola ser más para servir mejor. Entonces el tema de la educación desde mi perspectiva creo que va a veces enfocada más en cultura, en principios y valores de respetar, de construir, de valorar, porque uno encuentra a veces grandes, con cartones, de grandes universidades que roban, que delinquen, etcétera. Pero quería tomar eso porque hace parte digamos de la conexión del pueblo y cuando uno, cuando estuve allá caminando veía y apenas a veces a 10 metros y uno observaba qué había detrás de él. si uno se separaba a más de 20 metros podría ocurrir lo que le pasó a nuestro policía en el Dariel que salió a cortar leña hace como tres semanas y duró perdido en la selva dos semanas. Y yo decía Dios mío, será que están detrás de más de 10 metros, están acostados, están muy cansados porque esa era la otra condición. A veces lo llamaban a uno y le decían a algunos vigentes los veo muy cansados y macrados a los niños. Vidente también hubo, general. Muchas cosas, Daniel. Este fue el más allá y el más acá asociados para lograr esto. Total, no descartamos nada. Yo decía al final algo que debemos decir es tomamos decisiones primero honorables, responsables, coherentes y sensatas y no vamos a dejar nada al azar. Me llamaron de todos lados de parasintesis que siento la energía por acá, etcétera, 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 todo. Pero también es valorar, es ponderar y algo tiene la ciencia y el arte militar lo que hacemos nosotros. Entonces enfocábamos en algunos casos un pareto del 80% del esfuerzo en lo que nosotros sabemos y ese 20% en esas otras cosas. Ya se fue cerrando toda esa área y manejamos más o menos lo mismo y dejamos un equipo móvil que pudiera responder a esas otras informaciones de manera rápida y ese equipo móvil fue el que permitió encontrar nuestros cuatro menores. General, usted fue una persona, yo hablé varias veces con usted y nunca perdió la convicción. yo le pregunté una vez si de pronto la presencia de duendes porque hablaban los indígenas que un duende se los había llevado pues fue posible o usted lo ve descartar. Yo creo que esa respuesta la tienen mejor los indígenas, no me atrevo a ello, yo podría contarlo a manera de historia lo que ellos me cuentan, es más, mi suegro y lo decía también yo, yo vengo de la tribu de los guanes, de allá de Santander y Boyacá, el 88% somos mestizos, eso quiere decir que tenemos algo de sangre indígena, en el ADN algo tendremos de ahí y mi suegro es del Putumayo y tiene también digamos esa conexión con con los indígenas, no es netamente puro indígena, inclusive vivió como 15 años en Estados Unidos, etcétera, pero él me comentaba de los duendes y me decía que cuando se internaba en lo profundo de la selva, los duendes le hacían moños en los caballos, eso me lo contó hace varios años, pero escuchando a nuestros indígenas lo que ellos creen y lo cual respeto, cuando pasó todo esto, creo que le creí un poco más a mi suegro. General, a mí me gustaría que nos contara más de su ahijada, el detalle de los pañales, cómo fue, es decir, ellos andaban con pañales, porque usted estaba diciendo, comentándonos que encontraron tres pañales, cuántos pañales acaso tenían, si tiene apenas un año, cómo hacía para caminar en la selva o la alzaba la hermana mayor, es decir, cómo, y sobre todo cómo está ahorita, porque una bebé de un año en la selva, 40 días bajo el cuidado de su hermana, creo que es la cosa más impactante de toda la historia. Sí, mi ahijada, que espero serlo, que es un honor, igual así no lo sea, la apoyaré en lo que sea, y a ellos también, y a cualquier colombiano, eso no tengo la menor duda, de cualquier persona, pero me dicen que llevan una paca de pañales de unos 36 pañales más o menos, sin embargo, encontramos solamente tres, el primero que se encontró es a 550 metros, no sé si tengan el mapa ahí, a 550 metros al noroccidente del sitio del accidente, ese pañal lo pude observar cuando estuve allá en la selva y me lo traje para Bogotá, lo trajimos para acá para intentar hacer pruebas de ADN si quedaban líquidos ahí, que los expertos determinaran si hiciera, si sí había las condiciones necesarias para hacer ese estudio, pero también para contrastarlo con el último que encontramos y corroborar si es de la misma persona, si eso se puede hacer, etcétera, y con qué tiempo diferencia, entonces el primero lo encontramos a 550 metros allá al noroccidente, luego bajando hacia el sudooccidente, vemos ahí donde dice, donde está la flecha dice siniestro, dice pañal 2, ese es el pañal en la secuencia lógica que encontramos fue el segundo que encontramos pero es el primero que ellos dejaron, por eso están escritos de alguna manera así, entonces, muy seguramente subieron a ese pañal 2 a 500 metros, luego abajo dice pañal, solo pañal, ahí había otro pañal, había una toalla, había unos tenis, la toalla era verde, no tenía sangre o rastros de sangre, lo que nos indicaba que no tenían heridas abiertas, luego continuaron, puede subir un poco la pantalla por favor, el mapa. Sergio, por favor, si podemos subir un poco. Vemos esas líneas rojas que son paralelas que van indicando como unas flechas y terminan arriba donde dice huella 4, no sé si se alcanza a observar, esa es la secuencia lógica que creemos que siguieron nuestros menores, o sea, se fueron hacia el suroccidente y fueron subiendo. Como los vemos ahí, esas evidencias no fue en el mismo orden que las encontramos, sino que producto del análisis de decir, ah, esta huella fue hace una semana o hace 24 horas fuimos construyendo nosotros en qué momento ellos estuvieron y se contrastaron con en qué momento nosotros por ahí. todo eso amarillo que ven ahí es el track, o sea, ellos llevan GPS y eso que aparece es solamente el track porque no quisimos saturarlo de 4 de las 13 unidades que estuvieron allá porque ya al plasmar todo eso queda tachado absolutamente todo. cuando decimos que nuestros equipos caminaron 2.600 kilómetros paso a paso es en esa área y buscando la avioneta que es como ir de Bogotá a Lima, Perú. Entonces, ahí es donde dice pañal solo que está la flecha ahí encontramos el otro pañal y así fuimos encontrando las evidencias que es refugio, tetero, maracuyada, ese que dice altímetro es un altímetro de un avión de una bengala que lanzó el fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana que se ajusta a la altura para que se abren paracaídas, etcétera y lo encontramos con la tropa lo que nos decía oye, estamos lanzando las bengalas donde estaban los menores luego donde dice huellados eso fue el 18 de mayo que dije estamos a pocas horas de encontrar porque las bengalas eran de 24 horas inmediatamente mandamos todos los equipos de fuerzas especiales a ese sector con 7 indígenas que teníamos solo en ese momento llegamos a tener 93 indígenas en el momento más ácido de la búsqueda pero ya al final solamente habían 16 de parte de nosotros habían más de 100 hombres siempre mantuvimos una capacidad fuerte y llegamos ahí lo que teníamos de de indicios ya era incertidumbre porque no los encontramos ya donde hice punto de descanso ahí fue donde encontramos el pañal tercer pañal y dijimos el niño todavía está vivo Dios mío y todavía está allá o sea yo decíamos es que ellos cuando abrazaban a mi hijo en una cama caliente bajo techo recién comido pensaba cómo estaban ellos sin comer sin techo bajo la lluvia si es su hijo cómo están eso era lo que también nos motivaba hacer la operación y finalmente pues arriba donde dice huella 4 eso fue un reporte donde dicen que los indígenas nos reportaron ahí estaban las huellas de los niños y del perro Wilson y enfocamos todo el esfuerzo y donde dice 327 y un poco más donde dice aeronaves ahí colocamos una especie de faro o de orientador audiovisual con un equipo de perifoneo que utilizamos contra la sonada con unas luces potentes pero también eso funciona con electricidad hay que meterle una planta eléctrica y colocamos 11 kilómetros de cintas en todos los caños porque decían Dios mío pero por qué continúan si hemos pasado al lado de ellos el helicóptero se escucha perfectamente como da los mensajes de la abuela con el perifoneo y en esas cintas que llamamos de la vida que eran 11 kilómetros colocados ahí no están graficadas pero en los caños en los ríos porque las huellas casi las encontrábamos cerca de ellos les colgamos unos pitos y decíamos o nos encuentran porque van al sitio donde está el parlante y la luz o los encontramos porque nos hacen ruido con los pitos que les dejamos General el ejército colombiano es uno de los ejércitos del mundo que más binomios caninos ha entrenado y digamos pues al ver estos hallazgos de estos de estos perros específicamente Wilson que encuentra la avioneta que encuentra el tetero pues él tiene un gran compañero un guía que hizo un maravilloso trabajo de entrenamiento con este perro cuéntenos quién es el guía de Wilson cuál qué ha sido pues como lo 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 maravilloso lo bien hecho de su trabajo con con el perro y se ha podido hablar con él es un soldado profesional de nuestro ejército nacional que pertenece al comando conjunto operaciones especiales lleva año y medio con ese camino y tiene una conexión supremamente especial se extraña qué pasó en algunos momentos cuando comenzaron comenzamos la búsqueda allá Wilson se iba y regresaba muy asustado de la cena muy asustado era algo extraño luego ya en otras oportunidades ya llegaba con el con gestionado y le tenía que prácticamente sonar para para que funcionara un poco mejor y el guía canino está allá buscándolo con nuestros más de 100 comandos estamos haciendo este esfuerzo porque nunca dejamos un comando atrás y si ven es un perro es un animal es Wilson que nos ha salvado en muchas operaciones la vida a él le debemos la vida también le debemos los éxitos operacionales no lo vamos a abandonar pero también somos conscientes de que es un animal de que es un canino que lo apreciamos enormemente y que la lógica y sensatez de todo lo que hagamos pues me dirá hasta cuando terminemos allá pero la misión es encontrarlo y fue Wilson el que primero se encontró con los niños usted dice general que hay evidencia pues de que estuvo jugando con los niños en el mismo lugar de Wilson y de niños felizmente rescatados yo creo que uno podría llegar a afirmar eso el primer y tratándose obviamente de que Wilson digamos darle la connotación de comando el primer comando que encontró a los niños fue Wilson qué historia general Sánchez vamos con la columna de Daniel Sanper Pizano y vamos a seguir con esta gratísima conversación con usted que al frente de este grupo de personas excepcionales de militares colombianos y de indígenas que se adentraron en la selva que compartieron conocimiento y experiencia para lograr este milagro que estamos viviendo hoy vamos con tu columna Daniel gracias Tocá yo antes de leerla tengo una pregunta para el general es la siguiente es evidente que en ese grupo infantil había un cerebro especial alguien organizaba las cosas y todo hace presumir que sea la niña mayor Leslie creo que se llama 13 años alguien ha hablado con ella alguien le ha averiguado cómo vivieron esos esos días ella ha empezado a contar algo quién tiene contacto con esta niña para averiguar cosas porque lo que ella cuente si es si es realmente con esa esa formación y ese cerebro extraordinario que le permitió dirigir a sus hermanos debe ser también extraordinario ¿no? Sí Daniel son los abuelos los abuelos maternos quienes tienen mejor información porque pues cuando ella llegó a por ejemplo cuando tuve el primer contacto con ella allá en San José Guaviare que hicimos la transición del helicóptero al avión medicalizado de la Fuerza Aérea Colombiana pues apenas la miraba desde la distancia pero uno también transmite comunicación con la mirada y pues ella que va a saber quién soy yo es más no creo que sepa quién soy yo ella no estaba allá viendo televisión viendo noticias y estaba perdida en medio de la serie lo que pudimos preguntarle y que le le hice directamente nos escuchaba cuando caminamos por ahí y me dijo en ese momento me dijo que leí los helicópteros y me dijo que sí pero no tengo la confianza para hablar con ellos y a los papás y perdón a los abuelos maternos y muy seguramente le ha contado más información y son ellos los que pueden decir mejor qué sintió ella por qué fue difícil encontrarla cómo sobrevivió etcétera hablan huitoto y hablan español supongo la mayor si estaba en primero bachillerato y hablaba ambos idiomas por eso los los volantes los 10.000 volantes que lanzamos hechos por bienestar familiar y lanzados desde la fuerza aeroplombiana con helicópteros estaban en ambos idiomas el perifoneo lo hacía lo hacía con una grabación de la abuela que transmitían los helicópteros en lengua huitoto en una en una de las lenguas huitoto porque en realidad son seis distintas pero pero en una de esas y me pregunta Beatriz Ordóñez que es una gran colaboradora de los Danieles parte de los Danieles me pide que le transmita esta pregunta señor general dice que si no sería útil para buscar a Wilson utilizar también ese perifoneo con las instrucciones de su entrenador de su compañero de binomio para ver si él la puede entender y seguir vamos a vamos a contemplarla y como todas las opciones que tuvimos aquí pedimos por ejemplo desarrollamos algo que es propio de nosotros que es la creatividad colectiva en varias oportunidades reunía más de dos mil comandos por bioconferencia y le preguntamos le dijimos mire hemos hecho esto que sugiere y todas esas ideas pues son bienvenidas las valoramos y las aplicamos según la estrategia que tengamos y claro que sí vamos a contemplar no conocemos digamos la mayoría de los colombianos no conocemos nuestra selva no sabemos cómo es nos imaginamos que la selva es una especie de bosque caliente y tupido pero a veces es una espesura de tal dimensión que puede que ni siquiera se oiga el sonido del motor de un helicóptero que es tan estruendoso y todo hay zonas donde no se oye donde no se ve la luz donde todo el tiempo está de noche por la espesura de los árboles es difícil lograr lo que ustedes lograron general que es encontrar a una aguja en un pajar a unos niños metidos en semejante ambiente en el que estaban la analogía es un poco diferente en la que manejamos Daniel no era una aguja en un pajar sino era más bien como una diminuta pero la más diminuta pulga en un inmenso tapete y la otra es cuando fui allá quería tener la percepción directa de si se escuchaban bien los mensajes y se escuchan perfecto y para ello se trazan unos patrones y se determinan a qué altura a qué distancia en qué momento deben activar el periconeo para que funcione muy bien se escuchaba se escuchaba clarito clarito perfecto entonces muy seguramente lo vamos a valorar y lo implementaremos y lo vemos que es conducente de acuerdo a lo que nos diga Néstoría Canino perfecto vamos con la columna de Daniel San Pedro Pizano y seguiremos conversando en esta en esta muy grata sobre esta muy grata noticia con el general Pedro Sánchez bueno de esa una pequeña transición de esa charla optimista que llevamos a la columna que he tenido que escribir pero solamente para decirles que he estado mirando con mucho cuidado los periódicos en Europa y que en casi todos está en primera página en el país destacadísimo y luego dos páginas interiores la noticia de los niños y las fotos de los niños curiosamente algunas pixelan los rostros de los niños en Colombia también algunos pixelan los rostros de los niños a mí me parece ya en una noticia de este estilo pues hombre la pixelada me parecía un poquito excesiva pero bueno y lo cierto es que también en la en la república de Italia en Le Monde en todos se menciona al perro el perro es uno de los protagonistas por eso si nos está oyendo yo le dedico esta columna que dice es entre animales ¿no? las lecciones del lobo feroz el termómetro indica que ya pasaron los días más asiagos hasta ahora de Gustavo Petro en el sillón presidencial formada la tremolina alborotada la opinión pública trepidante los medios de comunicación ilusionada la derecha con el censo del gobierno en las encuestas convocada en las manifestaciones populares y en pleno delirio indecente del fiscal y la procuradora Armando Benedetti hizo maletas y se marchó a ver una final de fútbol en Turquía antes de que estas cosas ocurrieran gentes políticas y personalmente cercanas a él se extrañaban de que semejante individuo que a veces padece de zarzuela y a veces de película en los cohen fuera uno de quienes deciden la suerte del país los que han tratado a este boquisucio lenguilargo golpearepas insigne ha recorrido todo el arco político vanidoso irreparable vicioso confeso ruidoso profesional y conocido por sus malas amistades temían que en algún momento protagonizara lo que los franceses llaman los 400 golpes es decir un estallido incontrolado que se lleva de calle las conveniencias y el sentido moral exactamente así pasó cuando le pisaron al embajador ahora ex embajador ya lo que él llama su tignidad personal pero solo es su vanidad espumosa se sintió ofendido y disparó los cañones ¿cómo pudo suceder que tal sujeto estremeciera al gobierno y monopolizar a los titulares de prensa en una nación agobiada por problemas mayúsculos de pobreza e inseguridad? para explicar no hace falta acudir al mensaje didáctico de los cuentos infantiles había una vez en un bosque tres cerditos hermanos que asustados por la cercana presencia de lo feroz decidieron construir unas casas que los protegieran el menor la levantó con techo y paredes de paja el de la mitad usó tablones y el mayor siempre el más sabio y el más experto empleó cemento y ladrillo tardó más pero su casa fue la única que resistió los esfuerzos del lobo por derribarla la de paja aguantó unos pocos minutos y la de tablones una hora la crisis que causó en el bosque colombiano el lobo benedetti no se explica por el poder de la bestia feroz sino por la debilidad del gobierno la solidez de los primeros pasos de petro en el más alto cargo nacional era como la casa de chanchito sabio a fuerza de bandazos inesperados cambios de ministros pequeños escándalos la vivienda pasó a ser de tablones y terminó de paja por lo que bastó un soplo de lobo feroz para hacerla volar petro debe aceptar con humildad que la reciente crisis tuvo origen endógeno él escogió a un lobo como compañero él echó a los aliados de centro izquierda que portaban solidez y a él le tocó afrontar los ventarrones en un racho de paja cuando lo tenía todo para haberse conciliar para haber consolidado una vivienda resistente cosa distinta es que sus enemigos hayan aprovechado el vendaval para ayudar al derribo se equivocó el presidente al desmantelar de manera primatura la construcción política que parecía correctamente enfocada también se equivoca al acentuar la confrontación en vez de sumar y atar y vuelve a equivocarse al proferir condenas genéricas contra la prensa a sabiendas de que en una democracia ella es factor de poder multicolor que debe manejar con inteligencia y sentido republicano y no apuntan insultos conste que hago una defensa de la prensa como institución indispensable y me abstengo de absorberla de sus pecados que no son pocos desde hace muchos años he invitado a los periodistas a que reflexionemos y hagamos autocrítica más de una vez la aplicación de esta creencia me ha valido represalias mezquinas que me permitieron comprender mejor ciertas críticas contra la institución todos sabemos cómo funcionan los asuntos de ida y vuelta entre la fuente que proporciona la munición y el medio que la dispara por eso resulta un acto de prepotencia y un insulto a los colegas anunciar que la publicación de un material originado en intereses del informante constituye un heroico destape pese a existir un plan estratégico para ocultar la verdad defiendo el derecho de opinión y ejerzo el mío para añadir que el columnista según el cual cito comillas Petro es el presidente que más ha atacado la prensa en la historia de Colombia no tiene ni idea de lo que dice averigüe cómo lidiaron con la prensa adversaria Miguel Antonio Carlos en 1893 y otros caudillos decimonónicos se me perdió se me perdió se me perdió no te preocupes buscamos investigue la atroz censura oficial de Laureano Gómez y Mariano Espina pregunte qué periódicos clausuró Rojas Pinilla la solución de las marchas populares es un mejoral que ayuda a pasar la resaca de esta tremenda semana pero el problema es más hondo y duradero un gobierno tan flaco y con tantos enemigos necesita muros más fuertes la tragedia del último terremoto en Turquía que dejó 50 mil muertos no fue tanto la intensidad del movimiento como la deplorable calidad de las viviendas el pacto histórico necesita causar perdón cursar los 39 meses que le quedan asentado en cimientos astisísmicos porque a la derecha le va a montar más de un temblor el balcón no basta es más el balcón ofrece peligros parecidos a los del Twitter por ser vehículo de estados emocionales pasajeros tiende a propagar sentimientos crudos e ideas a medio masticar sus consecuencias suelen ser lamentables y permanentes por lo demás Petro debe pensar lo he dicho antes en ganar por puntos no por knockout no puede debilitarse en pequeñas peleas no puede dar papaya debe corregir errores absurdos como esa exasperante impotabilidad que fíjense ustedes fue la que atizó la explosiva vanidad de Benedetti seguramente tendrá que reconstruir alianzas y acudir a personas que le aporten eficiencia e imagen una vez más creo que es mejor ayudar a la estabilidad del gobierno y apoyar los cambios sociales indispensables que dar un salto al vacío al dejarlo solo o fomentar la actitud suicida de la derecha recarcitrante esa ha sido mi columna suscribo esa columna Daniel Sanper Pizano además le sumaría tú estabas haciendo una una un recuento un poco más histórico pero pues aquí en los Danieles hablamos un montón de la persecución de la prensa de Iván Duque o pues por favor de Álvaro Uribe dos mandatarios de los cuales tal vez no se acordó el doctor Luis Carlos Vélez te faltaron esos a ti también Daniel yo quería decir una solicitud muy respetuosa pues mi tema es el enfoque de la operación esperanza si señor ni más faltaba no le vamos a preguntar por nada distinto y no y no sabemos general y usted generosamente está hablando con nosotros de ese tema y no lo vamos a poner a opinar en que opino de esa columna general por favor no señor Ana Ana tiene una pregunta para usted señor general si general una una de las razones por las que había tantos hombres en el operativo era también porque había el miedo de que llegara la guerrilla primero a los niños que ustedes eso era una de las digamos de los factores que estaban contemplando o sabían que en esa área era imposible que eso pasara la cantidad de hombres fue básicamente por cubrir más espacio nuestros hombres pueden operar en grupos superamente pequeños etcétera y filtrarse en lo más profundo de la mirada para eso estamos entrenados pero sin embargo el contexto en el cual ocurrió la operación el accidente comenzó la búsqueda en ese momento estaba decretado el cese bilateral temporal nacional con el estado mayor central de las antiguas organizaciones narcoterroristas de la FARC que delinque en esa zona pero tiempo después ya a raíz del asesinato porque son mata indígenas del asesinato de cuatro de nuestros indígenas en Putumayo pues se levantó ese cese bilateral en Meta en los cuatro departamentos que conocemos Meta, Guadera, Cacatay, Putumayo y eso pues elevó aún más la alerta de nosotros sin embargo en toda la operación no solamente estaba el ambiente hostil de la selva sino esa amenaza por ello articulamos y activamos los sistemas de batalla dentro de ellos inteligencia saber qué podría estar actuando o qué estar haciendo la amenaza pero la información que nos suministró inteligencia es que no no estaban en ese sector ni lo que se estaban buscando hubiera sido más fácil encontrar a los menores si ellos tal vez se hubieran quedado quietos al lado de la aeronave por ejemplo tal vez un equipo muy pequeño diez o veinte los hubiéramos encontrado pero todo fue desencadenando de otra manera que pues hace esto casi que inverosímil y pues dos mil años desde mi perspectiva General yo me sumo yo sé que ya acabo de preguntar pero le preguntan en redes sociales Francisco Castillo si usted es Bartolino no mi hijo si yo soy del Instituto Técnico Industrial Mariscal Sucre Nacionalizado de Guavita Boyacá muy bien le pregunté a mi hijo que si prefería estudiar en San Bartolo o en el Instituto Técnico Industrial Mariscal Sucre Nacionalizado Guavita y ahí usted se encuentra con este parque que también tienen formación jesuítica cosa que se les nota de tiempo en tiempo Daniel San Pedro la pregunta la verdad es una conexión muy bonita si señor enseñan a más que ser un profesional es ser un ser humano un buen ser humano una persona digna por eso mi apreciación mi perspectiva es que no se le quiere ir al mejor colegio etc mi papá no estudió estudió hasta tercero de primaria no le enseñaron a él a robar no le dijeron que por eso debería ser ilegal entonces yo creo que es más en los valores es un tema más cultural más de la familia formar esa familia sana que requiere nuestro país totalmente de acuerdo general estoy leyendo aquí una información que dice que Manuel Rano que papá de los niños afirma que el frente Carolina Ramírez lo está buscando para matarlo usted qué información tiene de eso y qué opinión le merece ellos salieron de las amenazas de ese frente de Carolina Ramírez es la información que tenemos por unos temas en los cuales ellos manejan la economía ilegal ese grupo narco criminal a veces dicen que nosotros somos actores de la violencia nosotros contenemos la violencia nosotros evitamos o si quiere quiten excluyan de esa ecuación a la fuerza pública a ver qué ocurre nosotros somos esa contención tristemente pareciera algunos se puede ver como una amenaza en un cuerpo como un cáncer en un cuerpo en el cual pues hay que hacer todo ocurre dentro del mismo cuerpo dentro de Colombia hay que hacer quimioterapia pero también cuidados paliativos pero sobre todo mantener el cuerpo sano pero si ese cuerpo se comienza a aterrinar pues peor es un caldo de cultivos pues para ese cáncer y allá digamos ocurre algo similar en el sentido de que las instituciones del estado que responden por eso que debemos responder por eso pues no los protegemos lo suficiente y más en un contexto muy complejo que se vive allí en la zona y si esa es la información de inteligencia que tenemos ya no les bastó con matar a cuatro indígenas y no les bastará con matar gente inocente como les decía a los indígenas de nuestro Cauca que nos apoyaron en esta búsqueda y debemos unirnos para que eso tan cultural como es la coca que ellos manejan pues no lo conviertan en un negocio de narcotráfico que lo único que hace es traer dolor muerte miseria por donde pasa Daniel Saper Pizano muy interesada está Beatriz Ortoñez nuestra decimera en que lea esta décima que me mandó antes de que nos despidamos del general y nos despidamos de nuestros compañeros de cambio es una décima dedicada a los niños que sobrevivieron de la selva y dice así aparecieron los niños y nos volvió el alma al alma ahora con amor y calma hay que llenar de cariños a estos valientes chiquiños cuánta paz queremos darles con suaves voces cantarles a la selva respetaron como bien les enseñaron su abuela podrá abrazarles la décima de Beatriz que yo creo que dedicada a los niños y dedicada a quienes los han salvado y a quienes han escrito sobre ellos general algo muy particular ha pasado en el comando específico de operaciones especiales siempre ha sido comandado por un integrante del ejército pero siempre que ha estado alguien de la fuerza aérea se ha destacado la anterior vez fue el general Pinilla que fue comandante del comando de operaciones especiales ahora le toca que usted son personas que pasan a la historia es difícil de pronto manejar de pronto por las diferencias que hay entre ejército y fuerza aérea para sacar adelante estas operaciones es un reto muy grande los generales del ejército que han estado acá mi admiración absoluta lo puedo conocer hablar del lado que conozco de ellos de la entrega absoluta y de la gran estratégica que aplicaron lo que estoy comandando lo forjaron ellos no yo y al igual invuelvo y ratifico yo soy apenas una cara visible y la humilde voz de quienes están allá cumpliendo la misión soy su vocero de alguna manera pero claro que es un reto en el cual converge cultura de las tres fuerzas porque es la élite de las fuerzas militares que vienen de nuestro ejército con la división de fuerzas especiales de nuestra armada con el batallón de fuerzas especiales de infantería y marina de la fuerza aérea con nuestro escuadrón de comandos de operaciones aéreas y de nuestra FEAU que es la agrupación de fuerzas especiales antiterroristas urbanas esa amalgama esa unión pues genera de alguna manera fortaleza pero lo que uno tiene que hacer acá es un reto muy grande de no buscar competir entre ellas sino más bien complementar pero yo no soy extraño digamos a este ambiente estando en la fuerza aérea volé 17 años helicóptero 10 años 10 años de ellos volando blanco de alpía todos esos 17 años fueron en operaciones de orden público algunas de ellas con el SECOES y estuve antes de asumir este cargo dos años como jefe de estado mayor y segundo comandante del SECOES del SECOES así que conozco la unidad ya son tres años digamos de experiencia acá y sobre todo al final en cabo soy soldado no conozco otra profesión desde mi juventud al final soy soldado puede ser que tenga no sé 6.800 horas de vuelo de piloto o haya estudiado alguna maestría en el exterior dos aquí en Colombia o programas de desarrollo de negocios etcétera pero al final son cosas que complementan esta profesión de soldado que como lo dijo Pedro Calderón de la Barca es una milicia una religión a la cual pertenecemos hombres y mujeres honrados y por ello se nos exige y debemos exigir un comportamiento ético superior nosotros no permitimos aquí la ilegalidad todo lo contrario la combatimos General usted además de ser el comandante del comando de fuerzas especiales es un muy experto piloto y estuvo en el lugar donde cayó la avioneta vio y me imagino que por sus estudios de aeronavegación y su experiencia puede tener una hipótesis de cómo fue el accidente yo le quiero preguntar si usted pensando en el en el en el hombre que comandaba esta pequeña esta pequeña aeronave si él alcanzó a prever alguna manera de causar el menor daño posible para que se pudiera salvar a alguien del avión o usted cree que todo fue más bien resultado del azar que se le ocurre a usted como piloto habiendo visto el lugar del accidente y las condiciones en que quedó el avión después de la guerra casi todos son generales y a veces es más fácil echarle la culpa a quien ya no puede hablar por él en este caso la precisión que vemos es que el piloto hizo un esfuerzo por minimizar el daño o sea no va a ser una acción suicida intentó llegar con baja velocidad para arborizar para digamos buscar los árboles más bajitos ahí y llegar con la mínima velocidad posible para tocar con poca velocidad horizontal de tal manera que el impacto no sea tan fuerte sin embargo en el momento de hacer este contacto con la con los árboles el motor se desprendió por la configuración que tiene el aeronave y cayó a un lado del motor y el avión luego siguió y cayó prácticamente de frente como lo ven ustedes en las grandes el aerocivil nos explicaba ha hecho unos comunicados al respecto de que fue lo que pasó etc también sacamos extraímos el motor de la zona para que analizaran exactamente por qué falló el motor si es cierto salieron allá a una zona de amenazados por este frente de Carolina Ramírez pero el avión debería garantizarle las condiciones de aeronave y no haber fallado pero pues igual nada es perfecto en el mundo y hay un porcentaje mínimo que siempre se intenta reducir y pues falló ya la aeronave le explicará un poco más eso pero grosso modo el piloto hizo lo posible lo que estaba en su capacidad de hacer obviamente otro piloto podría haber tomado otra decisión y para minimizar el daño pero eso fue el resultado sí pero sobrevivieron cuatro ocupantes del avión los cuatro niños contrató evidencia y además sobrevivieron en la selva esos 40 días general voy a invitar a Daniel San Pedro Ospina a que lea su columna y después queremos formularle las últimas preguntas a usted que ha sido tan generoso y tan especial con nosotros este domingo que nos llena de alegría a todos por esta hazaña que fue volver a la vida con los niños que son dobles sobrevivientes sobrevivientes de un accidente adereo y sobrevivientes de esta esa columna obviamente aquí estoy como expertador exacto general yo mismo me siento muy incómodo con las columnas de Daniel San Pedro Ospina y muchas prefiero no opinar pero usted tiene que ponerle mucha atención porque después le vamos a hacer una serie de preguntas sobre sobre esta columna aquí todo y todo ya mismo señor ya mismo se la enviamos bueno mi columna de hoy se llama ideas para que Petro repunte y dice así no ha sido una semana fácil para el gobierno Laurita Sarabia no solo perdió el puesto sino más grave aún nada que consigue niñera porque conseguir niñera cada vez es más difícil no nos digamos mentiras lo puede confirmar el mismo presidente de la república que desde que despidió a la propia Laurita tiene la vida convertida en un caos se siente solo el palacio sin la jefe de gabinete sin la nodriza presidencial nadie responde los chats nadie responde el teléfono nadie responde son unos irresponsables y sin un adulto juicioso que convierta en memorando ese huracán de ideas que brota limpio de la boca magna del jefe máximo y sin un polo a tierra que le lleve la agenda y le deje un vaso de agua en la mesa de noche el presidente sobrevive a la catástrofe doméstica como puede su agenda está tan descontrolada que incluso llegó al punto perdón su agenda está tan descontrolada que incluso llegó puntual a la marcha del miércoles para dar su discurso y qué discurso señores vaya pieza primero legó a la posteridad un par de frases semejantes al célebre grito de a la carga de gaitán en evidente alusión al senador álex flores enunció tienen un presidente que no se orina en los pantalones y mejor así porque ya no tiene niñera para que lo cambie y luego agregó a mí no me inviten a las bacanales de los banqueros a mí invítenme a una cerveza en la esquina la pregunta es ¿y por qué hemos de invitarlo? ¿por qué no paga cada uno su cerveza como enseñaba Luchito Garzón? pues porque no han girado los subsidios dependen de la directora del departamento de prosperidad social cielo russinque que durante la jornada comparó a Petro con el ex protagonista Jaider Villa porque ese es nuestro nivel y ese es el nivel de Jaider Villa como sea una vez más el protagonista humano tiene razón puede haber algo peor que una bacanal con Luis Carlos Sarmiento y los hijos de Ardila por poner cualquier ejemplo ¿existirá algo más aburrido? los imagino con la franela y las medias templadas sobre la pantorrilla sentado cada uno en su sillón mientras suena una pieza de Brahms y comen uvas y lanzan instructivos a los participantes es gente que no se ensucia gente que señala con un palito en tal caso es mejor tomarse una cerveza en la tienda de la esquina en completa soledad aun con el riesgo de que llegue el presidente y pida que uno le gaste cerveza que desgaste sin Laurita Sarabia pues el palacio es un desastre nadie sabe donde están los edredones de pluma de ganso la espada de Bolívar apareció inexplicablemente en el baño hay huesos de chivo abandonados en los sofás y el presidente tuvo que amarrarse los tenis que doña Verónica utiliza para pasear por las comisiones del congreso porque no aparecían los ferragamo uno estaba en el cuarto de Nicolás y el otro resultó en el cuarto del otro Nicolás y sin embargo sin embargo es el gobierno del cambio en el cual muchos todavía creemos sí puede parecer extraño que una niñera haya tumbado a los dos funcionarios de mayor confianza y que uno de ellos a su vez destroce la gobernabilidad del presidente y acto seguido se disculpe porque todo se trató de un asunto de copas pero quién no se ha pasado de tragos alguna vez quién con dos whiskeys de más no ha propiciado un golpe blando incluso blando suave y placentero como los productos digestivos de Natural Freshly quién en fin no ha ofrecido una entrevista en que sugiera que el presidente mete cocaína como lo hizo Armandito Benede tiene unas declaraciones posteriores que levantaron polvo por decirlo así Armandito el hombre que tiene en vilo al gobierno porque Laura Sarabia lo puso a esperar tres horas para hablar con el presidente si se hubieran citado en la tienda de la esquina con una cerveza otra sería la historia me permito entonces pedir calma el país atraviesa un gran momento por más de que esta misma semana dos medios hayan confundido en su titular el delito de sedición con el de seducción error a pena normal cuando uno cobre a los miembros de la política del amor y por más de que se hayan revelado los audios con los que Armandito Benedetti puso a temblar al presidente tan pronto como los escuché pensé en regalar al gobierno la idea de fabricar un diccionario Benedetti español que permitiera suavizar las acusaciones por un lado y a la vez subir el nivel del debate el único programa de bilingüismo del país no puede ser finalmente con la lengua suajili que donde Armandito dice comillas exploté por la maricada de tu mamá comillas se lea el vaso se me colmó de paciencia y no solo de ron que donde dice comillas si fuera por un problema de cocaína tu jefe que hace ahí diga comillas el presidente a veces se pasa de la raya cuando trabaja de noche que donde dice comillas Prada se robó todo el ministerio con la mujer se afirma los Prada son un gran matrimonio de servidores públicos que no hablen fin de comillas hijueputa del hijueputa deprisa sino a los de un señor que tenía afán y que cuando grita comillas no me joda la hijueputa vida o digo quien fue el que puso la plata uno lea en época de campaña prefiero irme a Bacanales con polémicos empresarios a tomarme una cerveza en la esquina pero el jueves se supo que el ex embajador abandonó el país no por amenazas como habían afirmado sino para asistir con sus hijos para ver la final de la Champions League y ahí cambié mi percepción sobre él he ahí un hombre serio me dije primero lo primero al fin alguien sensato no permite que la crisis le impida reconocer las prioridades de la vida y eso es loable por más de que dentro de ocho días semana publique los audios en que insultó a Guardiona desde la tribuna come mondada mete a Haaland mete a ese hijueputa deprisa con la credibilidad recuperada tras su viaje a la final de la Champions temo ahora que Armandito hable de nuevo y lleve al traste al gobierno del cambio por eso mi deseo es que tanto él como el presidente Petro superen cualquier diferencia en ello está el futuro de la patria que se tomen una cerveza en la tienda de la esquina y lleven una muda de pantalones por si acaso aparece Alex Flores que inviten a la niñera Marelvis que es todo menos que paradoja una muda y que puede tener sencillo para pagar que recuperen los servicios de Laurita Sarabia para que alguien responda a los chats presidenciales y tire los huesos de chivo y que en medio de esta nueva hora de concordia saquen adelante un gobierno de película así se trate de una película protagonizada por Jaider Villa esa pues fue mi columna de hoy no sé Dani si le quieres dar la palabra al general no señor no señor va a preguntar yo sí quisiera pedirle a mi chica quiero decir lo siguiente yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias sin periodismo etcétera pero me siento muy incómodo me siento muy incómodo en este espacio yo soy general de la república mi presidente es el doctor Gustavo Petro él es mi comandante es nuestro comandante de las es el comandante supremo de las fuerzas armadas pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio con todo gusto volvemos buscamos otro espacio pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar ni más faltaba general sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la república son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted pero me siento muy incómodo si van a ver otras lecturas de artículos y están enfocados en esa misma línea yo le agradezco y buscamos otro espacio no va a haber más vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy en Los Danieles entonces Iván Serrano inicialmente general yo quiero preguntarle de de cuál cuál es cuáles son como las cosas que aprendieron ustedes con la operación esperanza qué es lo que ustedes a raíz de este éxito sin duda van a seguir implementando en en nuevas operaciones similares que se les puedan presentar hay muchas lecciones tal vez se me escapen algunas de ellas pero algo propio que aprendemos es a insistir resistir persistir y nunca desistir tener clara foco la misión con atención al detalle que puede ser que parezca imposible pero se puede lograr podemos convertirlo en posible a nosotros a los comandos de de fuerzas especiales nos encanta lo difícil obviamente cuando lo recibimos decíamos con nosotros está muy bravo supremamente bravo pero no al inicio sino ya cuando iban 30 días 35 días cómo es posible que no lo podamos lograr qué respuesta le vamos a decir al mundo le debemos decir es cómo los encontramos no por qué no los encontramos pero también decíamos y si no somos nosotros entonces quién quién lo va a hacer también que es necesario no solamente los que están allá en el campo sino planear una muy buena estrategia que esa creatividad colectiva es un papel fundamental para lograr lo imposible que la confianza entre las comunidades y los militares es un valor inmenso que tiene nuestro país para lograr grandes cosas que también escuchar simplemente activar esa palabra que es escuchar y tener confianza hace muy grande la capacidad de cualquier nación son varias lecciones y la última creo yo es que hay que mantener la fe la fe mueve montañas y de esa fe se activan otras variables como la voluntad como la estrategia como la logística etcétera la coordinación pero tener esa fe que lo va a lograr general usted habla en esta entrevista sobre la la importancia de escuchar las comunidades la relación de la fuerza pública con las comunidades yo creo que este es un gran ejemplo de cómo esa cooperación puede rendir enormes frutos lamentablemente no hay tantos ejemplos o de pronto no se conocen tanto como qué mensaje le mandaría a usted a los hombres y mujeres de la fuerza pública que están en el territorio y que muchas veces tienen relaciones un poquito más contenciosas más dudosas más desconfiadas con la comunidad cómo sembrar realmente confianza con las comunidades a las cuales la fuerza pública está llamada a atender por la razón de ser de la fuerza pública la fuerza militares y la policía pues nosotros enfrentamos son los bandidos enfrentamos son las amenazas son los criminales eso hace que uno vaya un poco prevenido vaya prevenido pero nosotros no somos enemigos del pueblo somos del pueblo defendemos el pueblo nosotros no perseguimos ni jóvenes ni indígenas perseguimos son delincuentes independientemente de sexo raza credo condición social entonces diría es que tal vez escuchemos un poco más pero también guardando esa prevención porque a uno de nuestros comandos por esa confianza fue asesinado dos comandos fueron asesinados en Arauca por digamos subvalorar la amenaza pero yo creo que es conectarnos pero también que ustedes nos ayuden a que nos vean como lo que somos nosotros somos de la sociedad en la constitución política de Colombia determinaron que existieran nosotros el estado preguntó quien quiere quien es capaz de ofrender su vida para proteger el estado de las amenazas y levantamos la mano y estamos aquí voluntariamente que es lo mínimo que el estado esa población ese territorio esa soberanía debe darle a quienes decidimos hacer yo creo que es un tema de crear esa confianza y la podemos lograr la podemos hacer pero también que el pueblo nos ayude a crear esa cultura de la legalidad del respeto de la construcción de las cosas buenas de la honestidad de la disciplina etcétera respetando todas las creencias yo creo que es como el mensaje que le daría a quienes están allá y la última es que no desistan puede ser que en algún momento sientan que lo he dicho ya varias veces la cara sangra pero se debe mantener firme estamos acostumbados en algún momento a la ingratitud sabemos eso pero también por eso nos forman allá con resiliencia con disciplina con esfuerzo con empeño para lograr superar esas dificultades General usted es una persona que lo que hemos hablado es muy creyente en algún momento usted de punto le pidió a Dios que lo ayudara cuando estaba desfalleciendo vio que de pronto no iba a ser posible ese milagro 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 así fue si no estoy mal el 17 de mayo cuando comenzamos a encontrar llamas los inicios dos días después de que encontramos la aeronave sentí tanta impotencia que lo que hice fue irme a un lugar sagrado que tenemos acá en el seco es a rezar a orar y decía Dios Santo ¿por qué? intentaba encontrar respuestas en algún lugar leía la Biblia miraba al cielo pedía que que nos enviaran señales y lo único que sentía era la respuesta que encontraba en ese lugar ten fe ten fe general ha sido muy especial y muy conmovedor ver no sólo lo que usted representa el esfuerzo suyo y de sus hombres para lograr este milagro y de las comunidades indígenas sino esta inmensa alegría que nos une a todos por encima de todas las diferencias permítame expresarle mi inmensa gratitud por por lo que usted la empresa enorme que usted ha logrado sacar adelante y que nos permite celebrar a todos los colombianos con alegría el retorno de cuatro niños que van a tener una vida una oportunidad gracias al esfuerzo de tantas personas lideradas por usted permítame también agradecerle su presencia hoy en los Danieles la paciencia que tiene con nosotros haber podido compartir con usted en este día tan especial en donde todos tenemos sentimientos a flor de piel muchísimas gracias señor general Pedro Sánchez es un orgullo que las armas de la república estén confiadas a personas como usted y también que esas que la función de las fuerzas militares no siempre sea empuñar las armas para defender a la sociedad de un peligro sino también para rescatar la vida como en este caso no Daniel yo le agradezco enormemente ese espacio con mis limitadas capacidades pues se los expresaré a quienes lo merecen yo soy la voz apenas yo soy la imagen de ellos los héroes están allá algunos están allá en el cielo como mi hermano que murió defendiendo a los ciudadanos y por otra parte la patria no existiría sin quien la defiende las armas no las empuñamos nosotros por la belleza porque nos guste sino por lo que hay detrás de ellas para defender que es a ustedes por ejemplo que es que tengan vida que puedan moverse no lo hacemos por otra cosa y de verdad que le agradezco muchísimo este espacio general yo fui escéptico entre quienes examinábamos la situación de los niños perdidos fui bastante escéptico realmente no pensé que fuera a producirse este final tan feliz ahora estoy muy escéptico respecto a la suerte del perrito que nos interesa muchísimo a todos es muy curioso repito como todos los periódicos europeos han dado un espacio especial al perrito dígame usted si puedo ser escéptico o usted tiene fe en que aparecerá Wilson yo tengo fe pero también soy sensato las probabilidades son menores que encontrarlos a los cuatro menores es porque es un perrito es un animal etcétera y les pido gracias por este espacio si tienen ideas ahí tenemos el contacto recójanlas todo lo que sea posible todo lo que lo que lo que nos recójan no importa la idea que sea nos las envían nosotros las avisamos y mantenemos la fe intacta estamos buscando a nuestro perro Wilson es nuestro comando fue adoptado a los si no estoy mal como a los dos meses cachorrito por nuestro guía canina que corrijo ya es un año y ocho meses con él general cuáles son cuáles son los animales más amenazantes que hay en ese lugar al que sobrevivieron los niños a los que sobrevieron los niños y a los que debe sobrevivir ahora Wilson técnicamente no conozco el nombre de algunos pero por ejemplo hablando de animales eran aguares tigrillos habían sertientes venenosas plantas venenosas y pues es muy limitado también que pueda comer ahí Wilson y pues entonces se está enfrentando Wilson a carnívoros animales que muy seguramente se pueden enfrentar ellos además de que Wilson es de alguna manera impulsivo porque solamente no lo es con el guía canino porque está entrenado para operaciones especiales solamente le responde a nuestro guía canino entonces muy seguramente podría también enfrentarse ya de combatir contra animales salvajes ayer a la selva o que uno lo quiera que lo pique una serpiente venenosa en fin que lo muerda tremendo tremendo bueno general pues muchas gracias este pues es el formato que uno lee frente al invitado las columnas no queríamos incomodarlo y como ahorita sigue la columna de Daniel Coronel yo creo que es mejor que lo despidamos acá y que le agradezcamos nuevamente por toda esa buena alegría que nos trajo en buen momento a los colombianos entonces un abrazo muy grande y yo creo Dani que pasemos entonces ahora ya habiendo despedido bueno es el estilo del programa y mi estilo también además el de la sátira pero ya viendo es un estilo que valoramos muchísimo Dani que sabemos que tu columna es 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 muy importante para para muchísimas personas que la leen y la esperan en este spot es una mamadera de gallo frente a todo lo que nos pasa pero bueno Dani vamos entonces ahora con tu columna ya despidiendo al general muchísimas gracias muchísimas gracias también a Javier Patiño Iván Serrano nuestros que durante todos estos días han cubierto la historia maravillosa de los niños y que la seguirán cubriendo porque porque esto no ha terminado aún vamos a esperar que ellos se recuperen perfectamente y y con toda seguridad unas personas que han logrado salvarse dos veces de semejantes amenazas tienen grandes cosas para aportarle al país como niños y como adultos así es chau Iván chau Javier gracias gracias tu columna sobre un tema que 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 se dio casi en simultánea con esta buena noticia y que fue casi que el reverso a esa noticia una noticia muy trágica si señor la columna se llama la última llamada del coronel y es la historia de la última conversación de un hombre desesperado y también la de una periodista cumpliendo con su deber de investigar e informar con seriedad con consideración humana y sin estridencias el jueves de la semana pasada primero de junio de 2023 la periodista de cambio Silvia Charri recibió la primera información sobre las interceptaciones ilegales en el caso de la niñera Marel Vismesa una fuente de su confianza le contó que en febrero usando una orden legal de la fiscalía falsamente motivada por la Dijín de la policía fueron chuzadas la niñera y otra empleada doméstica de Laura Sarabia entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro las interceptaciones empezaron poco después del robo de una suma en efectivo de la casa de Sarabia hurto que ella denunció en la fiscalía Silvia no se dio a la tentación de la chiva la versión inicial como suele suceder era imprecisa y aproximativa necesitaba ser verificada complementada y contrastada por otras fuentes casi tres horas después de conocer la primera información un alto funcionario la confirmó agregando detalles y precisiones un investigador de la digina en Quibdó Chocó había solicitado las interceptaciones señalando que según una fuente humana los celulares pertenecían a dos personas del entorno de Wilmer Antonio Quirós el abatido cabecito del clan del golfo conocido con el alias de Siopas con la corroboración Silvia publicó la noticia minutos después otra alta fuente entregó nuevos detalles sobre el trámite de la solicitud la identidad del fiscal que ordenó las escuchas el hecho de que un analista de la Dijín en Bogotá advirtió que esas líneas no estaban aportando información relacionada con el clan del golfo y la demorada cancelación de las interceptaciones por parte del fiscal local que las había pedido la periodista no se conformó con haber publicado la primera noticia y siguió averiguando el patrullero de la Dijín que pidió la interceptación mantiene su versión según la cual los números telefónicos fueron entregados por un informante que en el pasado ha suministrado datos certeros para golpear al clan del golfo le pregunté expresamente al investigador de la Dijín si había recibido orden de algún superior suyo de la policía para plantar esos números en el caso a su no rotundo agregó que él mismo le pidió al fiscal local retirar esos teléfonos cuando el analista de sala advirtió que no había información relevante silvia habló con miembros de los equipos de la fiscalía que adelantaron las pesquisas sobre las chuzadas y conoció una hipótesis de la mayor gravedad que empezó a investigar una hipótesis es una teoría informada pero no comprobada de un caso según esa teoría la decisión de las interceptaciones partió de dos coroneles que hacen parte de la jefatura para la protección presidencial una dependencia de la casa de Nariño que reportaba directamente a Laura Sarabia de acuerdo con la hipótesis los dos oficiales contactaron a un tercer coronel que ha pertenecido a la Dijín pidiéndole el favor de colar los números de las empleadas en alguna investigación en curso la periodista revisó si las personas mencionadas existían y habían estado en los cargos que les atribuían los investigadores en los tiempos en que establecía la hipótesis cuando tuvo evidencia de eso buscó a los tres oficiales habló por teléfono con uno de ellos el que ha pertenecido a la Dijín él le negó la hipótesis y señaló que por esos días estaba en vacaciones y no tuvo contacto con ninguno de los coroneles de la presidencia este viernes 9 de junio hace dos días a las 4.17 de la tarde Silvia Charri llamó a otro de los mencionados en la hipótesis el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres coordinador de protección anticipativa de la presidencia de la república es decir el jefe de las avanzadas de seguridad del presidente Gustavo Petro no se trataba de una conversación off the record con una fuente reservada era una comunicación para obtener la versión de los mencionados en la hipótesis de los investigadores de la fiscalía la periodista trató con respeto y consideración al entrevistado grabó la conversación con el propósito de transcribirla fielmente en su reportaje los detalles y la grabación están en el artículo de portada de la revista cambio de hoy hacia las 6 de la tarde Silvia trabajaba desde su casa en la redacción del texto labor que interrumpió porque ya era hora de dormir a su bebé dejó el teléfono al lado del teclado y cuando volvió media hora después encontró una llamada perdida del coronel Dávila efectuada a las 6 y 13 minutos a las 6.48 envió este texto hola coronel ¿me marcó? no hubo respuesta a esa hora el señor coronel Oscar Darío Dávila Torres ya se había disparado usando el arma de su conductor escolta un día antes se había reunido en el hotel La Fontana de Bogotá con el abogado Miguel Ángel del Río a quien le pidió que lo representara ante la justicia del Río recuerda que el coronel se veía muy preocupado y le contó que sentía que la fiscalía lo tenía en la mira además afirmó que la actitud del funcionario del CTI que dirigió la inspección judicial al piso 13 del edificio Sendas donde funcionaba la sede de las avanzadas de seguridad lo dejó muy asustado el abogado le dijo que no veía inminente una acción judicial en su contra le explicó que en cualquier caso la justicia penal militar tendría la competencia preferente para revisar cualquier conducta suya y creyó que estaba más tranquilo tristemente los hechos demostraron lo contrario jamás sabremos lo que el coronel Dávila quiso decirle a la periodista en la llamada no respondida esa es la columna dramática ¿tú qué crees que es lo que pasó? porque se han dicho en medios y en redes sociales una cantidad de diferentes posibilidades la gente ha cuestionado si fue un suicidio también el presidente salió y dijo que básicamente lo había hecho al frente o casi al frente de su subordinado en la noche del viernes y la mañana muy temprano el sábado hablé con personas que están en la investigación de estos hechos y obviamente pues hacen falta exámenes forenses pero esto apunta todo a que realmente fue un suicidio el conductor escolta se levantó del carro cuando ya estaban llegando a la casa del coronel Dávila él le pidió que le comprar una botella de agua y el señor dejó la pistola su pistola pues de dotación en el asiento del conductor al lado de donde estaba el coronel cuando volvió con la botella de agua el coronel según me dijeron las personas que han estado en la investigación dijo algo que él no entendió y después vio al coronel disparándose con una impresión terrible este pobre señor salió corriendo desfavorido pidiendo ayuda pero era tarde esa es la versión la recibí de dos fuentes distintas que pertenecen a instituciones distintas y me parece a mí por la solvencia de las fuentes que es creíble desde luego tenemos que esperar más allá que dicen los exámenes de medicina legal toda pues la autopsia del coronel que debemos conocer en las próximas horas pero sí me parece a mí que por encima de las especulaciones y digamos del interés político en darle fuerza a una versión distinta lo que sucedió aquí fue un suicidio ¿motivado? eso sí es difícil saberlo saberlo maestro pero pues las personas que estuvieron en contacto con el coronel Dávila las últimas dos semanas coinciden en que en que a partir del digamos del descubrimiento de que se había practicado esta prueba de polígrafo en la presidencia de la república a la niñera de Laura Sarabia él estaba muy nervioso que el nerviosismo subió cuando cuando revelamos la historia de que de que había una chuzada y subió aún más con con la inspección judicial que realizó la fiscalía en el edificio de Sendas tú que tú que eres viejo conocedor del centro de Bogotá quizás recuerdas ese edificio que queda entre la calle sexta y la calle séptima sobre la carrera séptima donde por muchos años funcionan las residencias femeninas al lado de la iglesita de San Agustín de San Agustín frente a la iglesia de San Agustín ese ese edificio en el gobierno Gaviria dejó de funcionar como residencias femeninas y se le asignó a la DIAN y parece que hay otras entidades públicas que tienen parte de ese edificio pero una en particular es la jefatura de protección presidencial que se ha llamado de diferentes maneras se ha llamado secretaría para la seguridad presidencial pero ahí en ese piso 13 me dicen a mí que desde hace ocho años funciona una oficina para las avanzadas de seguridad de los presidentes ¿qué hay dentro de esa oficina oficialmente por lo menos? hay hay una hay una unas pantallas de evaluación de lo que se llama contramedidas que son contramedidas en el en el argot de la seguridad que por decirle por decir algo si el presidente tiene una un acto en Ibagué ellos están monitoreando medios abiertos y medios cerrados para saber por ejemplo si va a haber una protesta en Ibagué y entonces tratar de evitar que el presidente esté en el corazón de una protesta porque pues eso podría comprometer su seguridad también funcionan unos computadores que dicen que básicamente son para asignar turnos de las escoltas las escoltas presidenciales y de la familia presidencial están manejadas por esa por esa secretaría de seguridad lo mismo que que de algunos altos funcionarios de la casa de Nariño y son turnos muy exigentes entonces tienen que saber cómo lo relevan cuándo lo relevan y hacer esa asignación y lo otro que ha funcionado ahí en los últimos años es el lugar de almacenamiento de los drones de seguridad las avanzadas de seguridad manejan estos aviones telecomandados estos avioncitos telecomandados que graban y todo en función de controlar la seguridad por último otra cosa que funciona en ese piso 13 es el depósito y el lugar de estadía de los francotiradores en los últimos años a la escolta de los presidentes de la república se ha agregado un cuerpo de expertos francotiradores cuando el presidente por decir algo está hablando en la plaza de Bolívar ante una marcha todos los puntos que tienen línea de tiro es decir desde donde le podrían disparar al presidente están cubiertos por francotiradores que tienen la misión de ver si alguien más tiene la posibilidad de hacerle daño al presidente y operar rápidamente un francotirador es una persona pues muy entrenada para actuar de manera rápida y contundente en caso de que haya un peligro y están integrados a la escolta presidencial ellos se sientan ahí y ahí guardan sus fusiles y sus equipos de francotirado a ese lugar llegó la fiscalía buscando evidencias de una posible elaboración de una copia espejo del teléfono de la niñera Marelvis Mesa sostienen las fuentes de la casa de Nariño que ahí no hay equipos para hacer eso sostienen las fuentes de la fiscalía que ahí pudo haber sido y en fin un funcionario del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía del CTI al frente de un grupo grande de investigadores fue y efectuó esa inspección judicial ese funcionario es el doctor Juan Carlos Pinzón y el el doctor Miguel Ángel del Río que que se reunió un día antes del del suicidio o de la muerte del coronel como ustedes prefieran llamarlo dice que el coronel le manifestó que estaba muy asustado por la forma en que habló el doctor Pinzón durante durante esa esa diligencia de inspección judicial ahora pues hay una investigación que lo llevó que lo motivó es una cosa muy difícil pero lo cierto es que todos estos hechos si evidentemente lo habían sometido a una situación de tensión y de ansiedad porque tenga que ver o porque no eso no es algo que yo pueda decir hubiera sido maravilloso poder hablar con la periodista Silvia Charri de cambio también ella pues como que tuvo un lugar muy importante en el desarrollo de esta historia y me imagino que también mucha angustia a ella porque lo que tú cuentas ahí yo puedo entender perfectamente que uno separa las cosas urgentes que está haciendo porque tiene que ir a dormir a su hijo o su hija y perdió una llamada que tal vez hubiera podido ayudar a esa persona o ayudar a esclarecer los hechos y me imagino que ella carga con eso que es una excelente periodista pero pues es que no se puede atender todo siempre no pues es que pues es difícil saber que había detrás del intento del coronel de comunicarse nuevamente con la periodista con la que no tenía una relación anterior o sea la había conocido por una llamada dos horas antes y la llamó a esa hora que fue unos minutos antes de su muerte yo yo creo que este es un tema que seguirá siendo objeto de investigación tanto periodística como judicial y que quizás algún día logremos saber qué ha pasado en todo esto investigación y de especulación y de especulación sí señor entonces ¿nos vamos con las décimas? pues sí las décimas que hoy están en manos de María Cristina Lamos apodada por sus múltiples lectores Maclamos como si fuera escocesa está muy bien María Cristina buenas tardes Maclamos de los Maclamos ¿cómo están? ya me quedé Maclamos gracias a Daniel me quedé Maclamos ya nadie me dice de otra manera es el clamor del pueblo muy agradecido bueno pues estas décimas de hoy son muy muy singulares María Cristina suele buscar temas muy originales y este lo es es un repaso a los homenajes numismáticos que se hacen a varios políticos colombianos no solamente políticos pero específicamente en este caso a Débora Arago la pintora a José Asunción Silva el poeta a Virginia Gutiérrez una de las mujeres precursoras de las ciencias sociales y a José López Miquel el presidente todos ellos están retratados en billetes colombianos algunos valen un poco más digo los billetes no los personajes y ella se encarga de contarnos eso adelante María Cristina bueno se llama la plata no vale nada entré a una cafetería y le pedí al dependiente deme un tinto bien caliente era una tarde muy fría y mi tos lo resentía preguntó grande o pequeño con más desgano que empeño de tres mil dije apurada muy molesta un poco helada y arrugando bien el seño en sonco miserativo como quien dice está loca torció en un gesto la boca me miró casi agresivo y sentenció disuasivo señora de tres mil pesos ya no hay nada que cueste eso de tres mil pesos un tinto ese pasó a ser extinto ni hablemos y ni hablemos del expreso algo bejuca acepté que la carestía alcanza a medirse en la balanza con lo que cuesta un café pero aquello me dio pie para atazar los billetes que se tiran al garete sin que uno caiga en la cuenta pues en estos días la renta se gasta en un periquete Débora Arango fue honrada con la nota de dos mil pero me parece Bill que ruede tan ultrajada ese papel ya no es nada uno de los tristes versos de Silva está en el reverso de los billetes de cinco que ahora no dan un brinco por más que uno haga el esfuerzo el papel de diez mil pesos se emitió honrando a Virginia de las mujeres insignia más no ejerce contrapeso la vida sube en exceso López apodado el gallo fue enaltecido pero vallo que el poder adquisitivo de veinte mil recesivos era solo un vano ensayo esas son las décimas la suscribo porque ya nada ningún billete alcanza para nada para nada para nada para nada sí muchas veces uno no se da cuenta de que en ese billete que usa todos los días hay un personaje por ejemplo ¿quién sabe de cuánto es el billete de Gabo? 50 mil 50 mil claro pero uno sí y el de 100 mil Carlos Llero Restrepo no sabía que existía no he visto uno nunca el otro día me dio mucha impresión porque estuve en Bogotá y un billete de 100 mil antes de 100 mil era una cantidad muy grande y ahora en un billete acaba de 100 mil pesos bueno pues bueno pues muy bien gracias antes de irnos Dani tiene que contarnos algo de la tienda de la empatía ay de la tienda de la empatía si la tienda de la empatía lanzó una vaqui para llevar una solución de agua a la comunidad Yotojorochi en la Guajira que es donde trabajan las mujeres que venden sus mochilas y sus tejidos en la tienda allá en esa comunidad murió un niño recientemente ustedes quizás lo recuerden porque yo mismo hice una columna al respecto con el nombre de él Gabriel José González y la idea es llevar esa solución de agua a través de una vaqui y ponerle al tanque pues que no es solamente un tanque es decir es un poco más compleja la solución el nombre del niño entonces hay una vaqui para aportar la vaqui se llama Yotojorochi en el corazón o simplemente agua potable para la Guajira uno entra a vaqui y simplemente pone agua potable para la Guajira y ahí puede hacer cualquier aporte y yo pues en las redes en el Notidad y demás iré haciendo pues todos los informes de en qué va cómo va prosperando la construcción de esa solución de agua Dani ¿sabes más o menos cuánto se necesita para lograr la solución? es decir es una solución la cosa más básica vale 180 millones eso permite sacar X número de litros de agua potable y que la comunidad pues pueda acercarse al tanque y sacarlos pero obviamente sobre eso pues uno puede hacer etapas para que se vuelva una solución muchísimo más grande y muchísimo más integral pero con por lo menos lograr ese tanque básico que vale 180 millones si logramos sobrepasarlo y dejar una solución mejor pues cuánto mejor y comprar las mochilas que son hermosas claro y ayudarle a la comunidad y a las mujeres de la comunidad Yoto Jorochi comprando sus mochilas muy bien creo que ellas se van a inventar unos planes para que si uno dona entonces pueda reclamar un chinchorro una mochila como todas las cosas que venden y pues aquí les iré contando chismes de cómo se va desarrollando esa campaña para dar una mano en un caso que es simbólico y que es el que uno conoce y que es el único que para uno tiene una cara pero pues así están miles miles de niños guayus que no tienen acceso al agua potable que deben tomar agua de un abrevadero junto con los animales y que se enferman y mueren por eso Tú divulgaste un vídeo muy interesante y muy triste sobre toda esta situación está en el Notidani está en En el Notidani hice una crónica me fui a la Guajira conocí a la familia del niño conté toda la historia del niño conocí a otras personas de la comunidad a una niña admirable que se llama Yaletsi que tiene la misma edad de mi hija menor de mi hija Paloma y pues pude contar la historia de algunos de ellos de los González y está ahí en el Notidani lo voy a publicar nuevamente en otras redes solamente ese vídeo sin el Notidani solo ese vídeo de la crónica de la Guajira creería yo que el martes todo esto pues para sumarme a la campaña y tratar de promover esa vaquique y que se consiga el sueño de ellos que es tener agua potable para sus hijos Bueno pues una gran causa muchísimas gracias a todos tuvimos un invitado muy especial el general Pedro Sánchez nos contó la historia detrás de esta hazaña que nos tiene muy felices a los colombianos que nos tiene llenos de esperanza que aún en las circunstancias más complicadas todo es posible cuando se persiste un abrazo grande para todos muchas gracias hasta luego que noslehemos a los colombianos que nos hagan los colombianos que nos hagan que nos hagan a laósfera que nos hagan los colombianos y que nos hagan la vida los per improv